Hoy hablaremos sobre Taufik Benedictus Him, más conocido como Beni Him, nacido en Jaffa, Israel, el 3 de diciembre de 1952. Nos referimos a este maestro, pastor, autor, escritor, teleevangelista y evangelista en internet, además de cristiano protestante evangélico. Realizó una serie de cumbres denominadas Cruzadas de Milagros, que se celebraron por lo general en estadios de distintas ciudades, que más tarde se retransmitirían en todo el mundo a través de su programa de televisión, Este es tu día, por una cadena de televisión cristiana. Sus libros más conocidos son Buenos Días Espíritu Santo y La Unción, que contienen una mirada de quién es, según su punto de vista, el Espíritu Santo y cómo ha influido en su vida. Beni Him nació el 3 de diciembre de 1952 en la ciudad portuaria de Jaffa, la parte moderna de Tel Aviv, en Israel, en donde su familia había establecido su residencia como inmigrantes a Palestina desde Grecia. En 1968, poco después de la Guerra de los Seis Días, se mudó con su familia a Canadá. Su padre es griego y su madre es Armenia. Se crió dentro de la iglesia ortodoxa griega y asistió a la escuela secundaria George Bannier en Toronto, Ontario, Canadá, en donde fue conocido como Toufik Him. Él declara que su padre era el alcalde en Jaffa y cuando era niño estaba socialmente aislado y minusválido por un tartamudeo grave que lo afectaba. En 1972, la vida de Beni Him adquirió un significado completamente nuevo, cuando entregó su corazón y su vida a Jesucristo, cuando los amigos de la escuela secundaria que él tenía oraron por él. Poco después, fue llamado a ministrar el Evangelio. El 21 de diciembre de 1973, viajó en autobús desde Toronto a Pittsburgh para poder asistir a un servicio de milagros llevado a cabo por la evangelista Katrin Kuhlman. Aunque nunca la ha conocido personalmente, asistió a sus servicios de sanidad y milagros a menudo y la ha citado como una influencia en su vida. En abril de 1974, el joven Beni recibió una visión de personas que caían en el infierno y escuchó estas palabras. Si no predicas, cada alma que caiga será tu responsabilidad. El 7 de diciembre de 1974, cuatro días después de su cumpleaños número 22, Beni Him se paró por primera vez detrás de un púlpito para predicar el Evangelio. Su problema de tartamudez de por vida se curó de repente y a partir de ese momento buscaría sin temor cumplir la gran comisión de Nuestro Señor. En 1983 fundó el Orlando Christian Center. Su primer servicio de televisión nacional se celebró en Flint, Michigan en 1989. Durante la década de 1990, Him lanzó un nuevo programa de entrevistas diario llamado Este es su día, que hasta hoy emite clips de milagros, de las cruzadas de milagros de Beni Him. El programa se estrenó en la Trinity Broadcasting Network de Paul Crouch, que se convertiría en uno de los defensores y aliados más abiertos de Him. El ministerio de Beni Him comenzó a crecer rápidamente a partir de allí, ganando elogios y críticas por parte de los líderes cristianos. En 1999 pasó la iglesia de Clint Brown y se trasladó a Grapevine, Texas, un suburbio de Fort Worth, al tiempo que se mantenía la persona jurídica World Outreach Center Beni Him Ministries. Su antigua iglesia pasó a llamarse la Iglesia Mundial de la Fe. Es autor de 250 canciones de alabanzas y 14 álbumes. Se casó con Susan Hartern el 4 de agosto de 1979. Beni y Susan Him son los orgullosos padres de tres hijas y de un hijo, y tienen varios nietos y vive en Donna Point, California. El 6 de noviembre de 2007, el senador Chuck Grassley de Iowa anunció una investigación del ministerio de Him por el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos. En una carta dirigida a la HBM, Grassley le pidió al Ministerio de Difusión de Información Financiera de la Comisión de Finanzas del Senado que determinara si Him había cometido algún beneficio financiero con las donaciones que su ministerio recibía y pidió que el ministerio entregara toda la información antes del 6 de diciembre de ese año. La investigación también analizó otros cinco teleevangelistas, Paula White, Kenneth Copeland, Eddie Long, Joyce Meyer y Creflo Dollar. El 6 de diciembre de 2007, Him dijo a Associated Press que no respondería a la investigación hasta 2008. Desde ese entonces, el ministerio de Him ha respondido a la investigación y el senador Grassley entonces comentó, Benny Him ha tenido diálogo, un diálogo abierto y honesto con el personal del staff del Comité. No solo ha dado respuestas a cualquier pregunta que se le ha hecho, sino que, en un espíritu de verdadera colaboración, también han provisto información más allá de lo que se les había pedido. El lunes 3 de diciembre de 2007, en su programa Este es tu día, Benny Him dijo que estaba enviando cartas a sus asociados para divulgar sus finanzas. La carta también ha sido puesta a disposición para ser leída en su sitio web en respuesta a las denuncias de que Benny Him utilizaba donaciones de los espectáculos en todo el mundo para su propia riqueza personal. Him dijo que su ministerio es auditado por una empresa independiente y que su remuneración es también independiente a la supervisión de los asesores financieros para garantizar así que su indemnización es razonable. Dijo en la transmisión que ningún miembro de la familia Him forma parte de las juntas que controlan a los ministerios Benny Him. Dijo que él era la única persona que forma parte de la junta en Estados Unidos y no está sobre cualquier otra junta que representa al ministerio en otros países. Una situación que quedó debidamente aclarada después de años de investigaciones y muchos comentarios por parte de la gente. En febrero de 2010, y después de más de 30 años de matrimonio, Susan, la esposa de Benny, le pidió el divorcio, citando diferencias irreconciliables. En ese momento, Benny Him emitió un comunicado diciendo que estaba conmocionado y entristecido al enterarse de esta noticia sin previo aviso. Después de que Susan pidiera el divorcio, Benny admitió que había contribuido al fracaso de su matrimonio, poniendo al ministerio primero antes que a su familia. Sin embargo, dos años después, en una cruzada en Nueva York, Benny Him anunció que estaba reconciliándose con su ex esposa y anunció que se casarían nuevamente en diciembre de ese año. Personas de todo el mundo conocen al pastor Benny Him como un destacado evangelista, maestro y autor de los libros más vendidos, incluidos Buenos Días, Espíritu Santo, Oración que obtiene resultados, Sangre en la arena y Cordero de Dios. Su programa de televisión, This is your day, se encuentra entre los programas cristianos más vistos del mundo, con una audiencia que abarca más de 200 países. Su popular sitio web y su aplicación ministerial llegan a millones de personas todos los días en distintas áreas del planeta, que de otro modo no escucharían sobre el mensaje del Evangelio. Sin embargo, hay mucho más en la historia del hombre y su ministerio que ha impactado al mundo durante más de cuatro décadas con el mensaje del Evangelio de Jesucristo, un mensaje que salva vidas y hace milagros. Más de 40 años como estadista, autor, telecaster, constructor de puentes y evangelista. El pastor Benny Him ha predicado el Evangelio cara a cara y por televisión a más de mil millones de personas. A través de los servicios de curación milagrosa, conferencias, transmisiones de televisión, internet, páginas impresas y grabaciones de audio y de video, el mensaje directo e intransigente de este evangelista hablando sobre el amor de Dios ha inspirado a cientos de millones en una relación personal y en una caminata más profunda con el Señor Jesucristo. El ministerio del pastor Jim también participa en el trabajo con los hogares de niños en My Father's House House en México y también en Asia, así como con programas de alimentación, alivio de crisis y atención hospitalaria. Durante años, su ministerio ha proporcionado alimentos, ropa, vivienda, educación y capacitación religiosa a miles de personas en todo el mundo, incluidas asociaciones con numerosas agencias misioneras y de ayuda. A través de los años, el pastor Benny Him ha adoptado las tecnologías más nuevas, citando la advertencia del apóstol Pablo para que yo pueda salvar a todos, tomando la cita de Primera de Corintios 9.22. El uso de la televisión, internet, los medios impresos y otras formas de medios de comunicación ha seguido construyendo un legado de los más altos estándares en el planeta, llegando a millones de personas todos los días a través de estas tecnologías innovadoras que incluyen 11 medios de comunicación social diferentes y aplicaciones populares del mensaje de salvación para anunciarlo. Supervisa, además, uno de los sitios web cristianos más populares del mundo, ora por las personas que se comunican telefónicamente y lleva a otros en todo el planeta sus servicios de curación milagrosa en Periscope. Su estación de radio online se ha convertido rápidamente en una de las características más populares de Benny Him.org, ofreciendo un catálogo de constante expansión de enseñanza educativa e inspiradora a través de la nueva Escuela de Ministerio Online. Sigue siendo fiel en un ferviente deseo de usar todos los medios disponibles para llevar el Evangelio de Jesucristo, un Evangelio que salva vidas y que hace milagros a todas las personas en todo el mundo. Uno de los mayores ministerios de Benny Him ha sido el de ser mentor y apóstol de un creciente ejército de líderes cristianos. Así como su vida fue cambiada para siempre por la impartición de la unción y la sabiduría de parte de pioneros como Catherine Kuhlman, Maxwell Wright, Oral Roberts, Red Humbert, Lester Somrall y su suegro, Roy Harton. El pastor Benny está cada vez más consciente de que Dios le ha mostrado claramente lo que ha experimentado en más de 40 años de ministerio que debe ser transmitido a los creyentes más jóvenes y a los líderes cristianos. Al llevar a cabo los servicios de curación milagrosa, donde quiera que viaje, forja una red cada vez mayor de pastores y de laicos a través de la World Halling Fellowship, construyendo una colección integral de materiales de capacitación a través de la Escuela de Ministerio Benny Him. Continuando con su compromiso creciente para desarrollar una nueva generación de hombres y mujeres ungidos y poderosos que tienen la necesidad crítica de sabiduría y de adquirir el poder de Dios para obrar en las vidas de otros. Hoy, el pastor Benny Him continúa tomando el mensaje del poder de Dios para salvar vidas y hacer milagros en todo el mundo. Los servicios memorables de curación milagrosa han incluido audiencias de hasta 7.3 millones en India, el servicio de curación más grande en la historia jamás registrado. En los últimos años ha sido recibido en sus viajes por reyes, primeros ministros y jefes de Estado, pero su mensaje del Evangelio de Jesucristo sigue siendo ferviente, lo que lo motiva a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, tomando la cita de Marcos 16.15. El estudio de televisión propiedad del ministerio se encuentra en Aliso Viejo, California, La sede corporativa de los ministerios Benny Him, Iglesia Centro Mundial de Sanación, se encuentra en Grapevine, Texas. Como maestro bíblico, evangelista, autor, locutor, innovador de comunicaciones y constructor de puentes, el pastor Benny Him sigue comprometido más que nunca para predicar el glorioso Evangelio de Jesucristo, enseñando la palabra inmutable de Dios y esperando el mover poderoso y milagroso del Espíritu Santo.